Le buscamos a Renata, le buscamos a Renata, mi banda la concedida, jajai Tiremos más fuego arriba, paisano, es el perro negro, el rancho en la balsa Así lo trabaja, así lo trabajamos todos Vamos a ver, vamos a ir dale, vamos a ir dale vuelta, si quiere, derecha, derecha y siquiera Vamos a trabajar, allá los amigos que venden ofreciendo una botanita, vamos a consumir Vamos a consumir ellos también fuera más fuerte, fuertísimo, al carifeo Allá los amigos que venden con una colosina, vamos a consumir a los compañeros El señor, avión para los amigos de los Lópezca Juventud 2019 Allá está Vamos a trabajar, allá los compañeros que están en la mesa principal En la mesa directiva, el amigo Cristian, el amigo Alfredo, el amigo Miguel, el amigo Juan, el amigo Mario El amigo Juan Carlos, el amigo Mario Nara, el amigo Eduardo, el amigo Marco Neuval, el amigo Giovanni Ahí están, saludos para ustedes, el Dati Viento, saludcita Bueno pues, os echamos un trago, no pasa nada porque tenemos en el centro del ruedo A un toro llamándose el perro negro ¡Eso es el demasador! ¡Eso es el demasador! ¡Eso es el demasador! Así lo están trabajando, estos toreros incoables de la esperanza Vamos a darle, vamos a darle Vamos a quitar de vuelta a la esperanza Y ahora vamos a trabajar Vamos a trabajar Y señor Se ha puesto bien el payaso de Arreo ¡Eso es el demasador! 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 ¡Aquí está la bola! ¡Y ahí los manos en seguida el Sánchez Colón, el Sánchez! ¡Aquí está la bola! ¡Aquí está la bola! ¡Aquí está la bola! ¡Síntese la síntese la bola de la piscina! ¡Vamos a volverlo, papito! ¡Vamos a volverlo, papito, papito! ¡Aquí está la bola! ¡Vamos a volverlo, papito! ¡Vamos a volverlo, papito! ¡Vamos a volverlo!